¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, no! ¡Buena, Duque! ¡Buena, Duque! ¡Buena! ¡Así es! ¡Presiónelo! ¡Presiónelo! ¡Vamos! ¡Se cayó solo por hacer trampa! ¡Vamos! 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 ¡La perdió! ¡La perdió! ¡Uno! ¡Dios! ¡Eee! a la izquierda a la izquierda buen arquero, buen al mejor asistencia asistencia a los gitantes ¡Buenas Duque, Duque! ¡Buenas Duque! ¡La perdió, la perdió! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Gol y huev puta! ¡Gol y huev puta! ¡Gol! ¡Gol y huev puta! ¡Gol! ¡Ey! ¡Ay! ¡Buen arquero! ¡Vale, vale! ¡No lo iba a hacer! ¡Gol! ¡Gol! ¡Buena, Duque! ¡Buena, buena! ¡Guau! ¡Se van a botar! ¡Renájateo! ¡R mieuxup! up! No es como estar tirando la mano Amarrásela Ay, ay, no se la haga Traiga el balón No es como estar tirando la mano 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 No es como estar tirando la mano